Esta formada de Andréa Midiana Strike, recima de la Legión, sí, no, ya. Descanso, lo que llevo. ¡Descanso! ¡Vive! Andréa Midiana Strike, décima de la Legión. Me he grato felicitar al cabo Melendo y al cabo Williams por su apoyo al tercer técnico, don Juan de Austria, durante el desarrollo de la prueba deportiva del centro. A la voz de la Midiana Legión, ambos cabos pertenecientes a la cuarta compañía activa bandera y sin que nadie les dijera nada, empeñaron su tiempo, esfuerzo y dedicación en beneficio de la unidad de apoyo de la prueba. En palabras del coronel Comarín, jefe del tercio don Juan de Austria, tercero de la Legión, la actitud de los cabos Melendo y William es sobrada muestra de los componentes del tercio Alejandro Farmesio, cuarto de la Legión, de sus excelentes capacidades y de los excelentes cabos y cuadros de mando y legionarios que habitan y moran en este tercio. Enhorabuena, José Manuel. Enhorabuena, José Manuel. Enhorabuena, Willy. Descanso. Cabo Mayor Jaramillo. Cabo Mayor Jaramillo. más de 20 años de servicio bajo el guión terrestre de nuestro fundador Lianas Drag 20 años de cumplimiento del credo legionario 20 años vistiendo la verde camisa abierta bajo el amparo de nuestro guión y más de 20 años porque también se vio en la bandera de actuación especial de la legión aquí en Ronda vistiendo el gorrillo legionario para mí sabiendo que Antonio pasaba a la reserva en breves fechas teniendo en cuenta que la bandera su bandera, la bien astral no estaría presente por su despliegue en Líbano al completo era de obligado cumplimiento despedirlo de aquí frente a todos los componentes de la bandera Antonio recibe este presente de mano de tu décima bandera como muestra del cariño y admiración de todos los componentes de la misma que tenemos que me tienen que entregar la bandera bueno simplemente agradecerle al peníste coronel Franco el que me haya permitido despedirme de mi bandera que como hemos dicho como ha comentado él ha sido más de 20 años de servicio en ella en dos periodos primer periodo año 82 cuando la bandera décima bandera era bandera legionaria de instrucción fueron cuatro meses de recluta y de instrucción después a la vuelta del paso por la bandera de operaciones especiales que fueron alrededor de los 19 años volví a ella y en el año 2001 y hasta el 2020 que pasé a prestar mi servicio en la plana del cuarto tercio en contra de mi voluntad siempre cumpliendo la orden pero en contra de mi voluntad porque mi idea y mi ilusión hubiera sido terminar mis años de servicio sirviendo en la décima bandera que fue la bandera en la que empecé en el año 82 cuando tenía 17 años y no quiero alargarme más porque tenemos formación de la expedida y demás pero simplemente comentaros y acordarnos de todos los que nos antecedieron que sin ellos yo siempre los he tenido presentes en mi vida militar todos los que nos antecedieron porque sin ellos no estaríamos ahora mismo aquí formados en la décima bandera bandera conmigo el espíritu de amistad de frente de el juramento entre cada dos hombres espíritu de compañerismo de frente con el sagrado juramento de no abandonar jamás un hombre en el campo hasta perecer todos descanso ahí cuando si continuación se va a hacer entrega al jefe de grupo táctico ligero protegido de la bandera de percha de las banderas de percha que ha donado la asociación retógenes que ha dado 200 banderas de percha para todos los miembros del grupo táctico como sabéis la bandera de percha es una tradición desde el siglo XIX que se ha mantenido hasta hoy en día y se ha entregado a todos aquellos que han participado en operaciones desde la guerra de Marruecos hasta ahora nuestro próximo despliegue jefe de plana jefe de Tafor Farnesio 1 jefe de Tafor Farnesio 2 ahí de formación y ahora bandera es mi deseo porque de bien nacido es el agradecido porque en 102 años de historia solo hay y solo ha habido tres premios en Legión Española Capitán General Muñoz Grande de Galilea recientemente fallecido Don Joaquín Sánchez Rincón que hoy no nos ha podido acompañar y Don Manuel Estrada amo que hoy tenemos la suerte que nos acompaña Manolo por favor Manolo como premio de Legión Española siente los valores del credo como uno más en 102 años de historia de Legión solo tres premios de Legión Española ha habido en la historia y tenemos la suerte de hoy contar con uno de ellos Manolo recibe esta bandera de percha que portarán tus legionarios del cuarto tercio con el deseo de que la custodies hasta nuestro pronto regreso en mayo del año que viene con la misión cumplida con la entrega de bandera de mochila y de este pequeño detalle con nuestro agradecimiento de la bandera para que la juegue se presente el favorito de legionario importante gracias a vosotros muchas gracias ¡Mandero! ¡Mandero! ¡Ay! como siempre os digo bandera hoy y hasta después de seis meses probablemente sea la última vez que formamos juntos en la plaza Comandante Bol plaza que lleva el nombre del fundador de la bandera hallado por 1 de enero del 30 y 100 a los que marcháis al Íbaro tened presentes que sois unos privilegiados y que aquí se queda gran parte de la bandera preparándose permanentemente para operaciones para reforzar llegado el caso y para seguir siendo la punta de Van Guadri legionario como siempre digo tenéis dos títulos el título de caballero nos lo otorgó nuestro fundador ya nos trae y el título de novio de la muerte un título que no se harera un título que no se mendiga un título que no se regala tenéis un título que se conquista día a día hoy formaréis 30 vuestras familias para ofrecerles un desfile inolvidable y solo me queda agradeceros vuestro tiempo dedicación y esfuerzo vuestro trabajo en la vida porque corre la mano izquierda y el brazo lento legionarios gritad conmigo ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el ley! ¡Viva! ¡Viva el ejército! ¡Viva!